Gracias por continuar con nosotros. Bueno, les he mencionado que todos los jueves tenemos el segmento de belleza y ya se encuentra con nosotros en estudio Juan Brenes, quien es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Juan, bienvenido. Un tema muy bonito el día de hoy para todas las damas y es tendencias de maquillaje y peinado para las damas sin importar la edad. Pero Juan, el día de hoy quiere inspirarse en las mamás. En las mamás porque estamos en el mes de las madres y hay que consentirlas. Así es, gracias Margin. Yo feliz, como siempre le digo a todo mi equipo y a todas las televidentes, pues les comunico de que me encanta cuando llegue el jueves. Ella viene compartiendo, viene el segmento de belleza y me encanta llegar hasta sus hogares y poder hablar un poquito de tendencia, de moda. Y sobre todo de este mes tan bonito como es mayo. A pesar de toda la tristeza que abarca nuestros corazones, todas las limitaciones que tenemos, porque realmente lo más importante ahorita es cuidarnos, es protegernos, higienizar nuestro negocio, nuestras casas, nuestro cuerpo diariamente cada segundo. Pero aún así tenemos ese espíritu, ese amor a nuestras madres, a todas las madres. Tenemos que tener en cuenta de que no solo se celebra la mamá mayor, sino que ahí está la mamá mayor, la de en medio y la más chiquita. O sea, la abuela, la hija y la nieta. Muchas veces hay diferentes tipos de edad y para eso tenemos que diseñar un look, una tendencia. Y para eso estamos aquí hoy, Margin, para hablar un poquito sobre tendencia para la abuelita, para la hija y para la nieta. Me gustaría antes que veamos ya todo el proceso que ustedes van a disfrutar con nosotros. Me gustaría que nos puedas compartir, Juan, quiénes nos acompañan el día de hoy, esos cambios del look. Por ejemplo, ¿ustedes lo han trabajado con parte del equipo de las alumnas de la academia? Así es. Esa es la otra parte bonita y que me encanta, que esto no lo trabajó mi equipo de trabajo, Margin. No es hecho por mis colaboradores, los estilistas estrellas de Juan Brenes, sino por las estrellas de mis alumnos y alumnas. Este es un trabajo hecho por las alumnas del curso diario, quienes a pesar de todo este problema de salud que estamos viviendo, no han dejado de llegar, aún con todas las medidas de precaución, pero siempre estamos ahí trabajando y tratando de llevar ese look a la vanguardia a cada una de nuestras mamás. Juan, en las medidas que están tomando en el salón, sé que ustedes son muy responsables, están siendo responsables en este sentido, para que todas las clientes igual puedan conocer lo que ustedes están haciendo como Juan Brenes Salón. Así es. Sí, realmente se está trabajando con el equipo de trabajo que es donde inicia la higienización a la hora de entrar el equipo, su esterilización, tanto de los zapatos, la ropa, ¿verdad? El lavado de manos durante esos 20 segundos, que es muy importantísimo sobre todo eso. Y luego venimos a proteger a los que son nuestros clientes la llegada de cada una. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las tendencias, ¿verdad? Y sobre cómo mimar a nuestras mamás, sobre todo ahorita que muchas de ellas están un poco deprimidas. Ay, Juan, tenemos acá en estudio ya nuestras bellas modelos, qué preciosas. Me gusta cómo se han atrevido con esos tonos en cabello, Juan. Sí, fíjate de que en este caso voy a, que es algo bien bonito, Margin, que quiero presentar, que voy a presentar tres generaciones, donde es la abuela, la hija y la nieta. Creo que es algo muy, muy especial, Margin. Ok, la estamos viendo y la vamos a ver en imágenes. Están preciosas, ya están listas para que ustedes la puedan apreciar. Cómo quedó ese cambio de look en cuanto a tonos también en cabello. Así es. El maquillaje está muy bonito. Son preciosas, Juan. Y realmente hay que consentir. Bueno, las mamás, lo hemos dicho, son especiales para nosotros. Y en este momento también aprovechar cada tiempo que podamos para estar con ellas. Así es. En este caso tengo a Carlita, ¿verdad? Que es quien trabajó los colores. Ella trabajó, ¿verdad?, a la mamá, donde me pasó, ¿verdad?, el diagnóstico. Tal vez en un momento ella nos va a explicar un poco sobre esto. Pero podemos ver a la mamá, ¿verdad? Y es un trabajo meramente hecho de las alumnas. Podemos ver el lateral izquierdo, donde se le practicó un corte, un diseño inicialmente de color, donde le trabajaron lo que era una base 8, una altura 8 con unos reflejos en beige. Y le hicieron un corte en boca, un corte muy de tendencia para que esta abuela, ¿verdad?, esta bella madre abuela, le vamos a decir, se mire moderna. Que no sea una señora tan tradicional, sino que estamos tratando de llevar a la vanguardia. Y que no por ser abuela tenés que verte muy, muy señorial, sino que tenés que lucir con las tendencias y sobre todo con el diseño de color, que está de moda en colorimetría actualmente. Amo cómo le dejaron el cabello, se le ve muy lindo, se le ve más volumen. Para quienes tenemos poco cabello, a ella se le ve muy bonito, Juan. Realmente han hecho un gran trabajo estas muchachas. Así es. Con la hija trabajamos también dentro de la gama de colorimetría, una base, ¿verdad?, pruna. Y luego se le hizo un diseño de iluminaciones para resaltar el tono y también iluminar el rostro. Si vos podés ver, es algo bien de tendencia, no por ser la hija, ¿verdad? Va a lucir como también señorial, sino que también son tonos de vanguardia y sobre todo que van con el test de piel de ella. Muy importante. No, bonitas. Se lucieron realmente, se miran preciosas. Igual agradecemos que nos acompañen compartiendo con vos para que otras mujeres también se animen a poder probar estas tendencias en cuanto a maquillaje y en cabellos. También queremos agradecer también a doña Yami, Juan, que sabemos que doña Yami está activa ahorita detrás de cámaras con estas modelos para que usted pueda apreciar lo que tenemos en estudio en cuanto a tendencias de cabello y maquillaje. Vamos a hacer una pausa comercial, Juan, y regresamos con más de este tema acá en Compartiendo con Vos. Ya regresamos con Compartiendo con Vos, patrocinado por Siman.com. Más de 100.000 productos hasta tu hogar. Gracias por continuar con nosotros hablando sobre tendencias de cabello y maquillaje para la dama sin importar la edad. Estamos conversando con Juan Premis, parte también del equipo, que son estudiantes de la academia, y quiero presentarle a Carla Leyva y a Eslin Espinosa, que nos acompañan el día de hoy, y a nuestras bellas modelos tres generaciones, la abuela, la mamá y la nieta. Bueno, queremos preguntarle a los chicos, aprovechar que están acá, vamos a empezar con Carla. ¿Cuáles son las tendencias de colores, Carla, en tonos de cabello? Buenos días, pues en ella quisimos usar el rojo fantasía, haciéndole un diseño de iluminaciones en roja, dejando su base natural, que es una altura 4, y pues... ¿Te pusiste de acuerdo con ella? Sí, hablamos con la clienta de que lo que quería hacer, y pues ella nos pidió que quería un cambio, pero tampoco... ¿Algo radical? Sí, pero como sabemos que el rojo está muy de moda, pues le hicimos eso y quedó encantada, ella quedó encantada con su cabello, y pues eso fue lo que trabajamos. Se mira muy linda, se ve, la piel se le ve más clara, realmente me gusta muchísimo, ahora le vamos a preguntar a... Y el mayo, el rojo, imagínate, es importantísimo. Y me encantan las mujeres que se atreven a algo distinto. Es una madre valiente, mira, estas son mujeres empoderadas, y son las mujeres que Nicaragua necesita, mujeres así, ¿verdad? Que bajo las situaciones que estemos, tratemos de mimarnos. Qué bonito, igual inspirará a otras mujeres. Esli, ahora comentanos un poco sobre la tendencia en maquillaje. Muy buenos días, amigos televidentes de Bosteo de Nicaragua. Ahora, quiero recalcar que como maquillista y como estudiante del Instituto de Alta Peluquería, Juan Brenes, existen tres pasos esenciales como maquillista. Importante, la ocasión y el evento donde asiste nuestra clienta. El tipo de vestimenta que usa, y sobre todo, la personalidad que tiene la clienta. Y sobre todo, sin menos menospreciar, la comunicación que hay entre clienta y maquillista. Como pueden ver, este es un maquillaje muy suave, para un maquillaje social, que puede existir para un evento de día, puede existir para un evento de playa, igual. Entonces, exquisitamente bella. Muy bonita ella, se ve preciosa. Me gusta, y lo he mencionado varias veces, Juan, cuando las mujeres se atreven a probar algo diferente en cuanto a cortes, a tonos de cabello, y ustedes que están siempre pendientes también para darle la mejor asesoría a toda la clientela que tienen en el salón, a las clientas. Juan, ¿te parece si hacemos una pausa comercial? Porque queremos ver a esas tres generaciones, y que usted pueda apreciar todo el trabajo que han hecho los estudiantes de la Academia de Juan Brenes Salón. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos.